Música 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 Y brindemos no más la última copa Que tal vez en la hora estará Ofreciéndome un brindín y su boca Y otra copa feliz la besará Que eche amigo no más, que eche amigo Hasta el orden de la copa de champán Que mi vida sea hijo tras de aquella Que no supo mi amor nunca presía Yo me quise, muchachos, y me quiero Y en mi mamá yo la voy a olvidar Yo me voy a olvidar su correa Y en la pieza me queja 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 Y en la pieza me queja